Voz de la guitarra mía Voz de la guitarra mía Un gorrioncillo, un pecho amarillo Con sus alitas, casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Un gorrioncillo, un pecho amarillo Sola Sola Desde la noche, desde la noche en que perdí Sabes, mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cinta Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Fuerza pura tierra mojada ¡Echale a la fiesta! ¡Echale a la fiesta, venga ese ambiente! ¡Echale a la fiesta, venga ese ambiente! ¡Echo! Cuando lo estabas queriendo, cuando lo estabas sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juro que regresaba, pero todo era mentira porque ya su alma no era de mí. Una noche silenciosa nos miramos, frente a frente, sin hablar, trasnuchar. Es tu vida como un carrusel, que por más vueltas y vueltas des, en el mismo lugar. Ser infiel, vuelve a ser como en el cuento hace, que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás. Si no me canta cigarra, que acabe tu son soneto, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, Sabiéndome cuando casas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Soy sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti me di, no he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya por donde quiera que voy y te miro, si ando con otro, si suspiro. Es imposible que tú no acabes, yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio, no estoy contenta, si ando tomando pa' que te cuento un poco. Deja, salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me lleven de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo, amor, no hay en el mundo. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Sabes, mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara, igual que yo. Que te las fui a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste. Que te quieres es quitar, de alguna forma cobrar lo que por mí perdiste. Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.